¡Bring it! ¡Qué decepción, familia Litt! Estoy tan decepcionada con este fracaso anunciado de Mira Quién Baila All Stars. Décima temporada. ¿Será un fiasco para mentir a tus televidentes? Univision prometió mucho más. Una temporada llena de hollywoodenses, de Dancing with the Stars, algo diferente. ¿Algo de alto nivel para esto? ¡Hola, hola, 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 familia Litt, soy Carol! Dándole la bienvenida al canal donde le ponemos neón a la opinión, opinión a la tránsula del espectáculo. Ahorita estoy con mucho neón, con la llama bien encendida color neón, familia Litt, después de haber visto la lista de los participantes de Mira Quién Baila All Stars. Chinquinquirá Delgado me la vendió. Me la dio en bandeja de plata. Me dijo, prometió estilo hollywoodense, que participantes con un nivel muy alto de danza, que hoy va a estar en otro nivel, de que va a haber gente de Hollywood, que próximo Dancing with the Stars, pero versión latina. No, familia, dije yo, pues esto va a estar espectacular. Ya me habías, ya habías aceptado a Paulina Rubio como juez. Les digo de que ya había dicho, bueno, pues, yo también quiero nada más que aceptarla. Tal vez darle una oportunidad. Después vi que... ¿Cuál es el otro juez? Ya se me olvidó cómo se llamaba el otro juez. Oh, sí, sí. Después digo, Mane de la Parra. Ok, pues, Mane de la Parra, chavos sin mucho chiste, pero hay que darle la oportunidad. Seguía yo dándole... Él es un juez. Y luego el juez es Isaac Hernández. Isaac Hernández. Ok, profesional, dije yo, pues vamos a aprender. Yo les dije en el video pasado, van a hacer clic ahí, les dejo el link en la parte superior de este video. Lo que pensé cuando los vi. Pero después de pensarlo y pensarlo, dije yo, pues, ok, me emociona la idea de que sea una competencia de alto nivel. Más Dancing with the Stars, hay que darle la oportunidad. Y hoy me sacan la lista. Me sacan la lista de los que van a participar. Familia. Yo no quiero ser ave de mal agüero. Ah, me salió. Wow, ¿crees eso? Después como de 10 pruebas, me salió perfecto cuando se los dije a ustedes, familia. Ave de mal agüero. Uh, uh. Qué perfecto español ahí. Ahí sí me salió. Me tienen que dar como, póngame algo ahí en las escuelas de los comentarios. Una estrellita, un corazoncito o algo para que sepa que me están felicitando, que estoy mejorando, familia Lech. Por favor. Bueno. Este fin, próximo fin de semana, va a empezar esa competencia con esos disques famosos, ¿ok? Tenemos los 8 estrellas que van a salir a brillar, supuestamente, a la pista de baile estilo Jalibudense. Ay, no sé. Me da hasta, me da hasta hueva, como dicen, hablar este tema, familia. No los puedo engañar. Esto no va para nada bueno, familia. Miren. Hablemos realmente de lo que es, ¿ok? Primero dijo ella, co-hosts nuevos, jueces nuevos, participantes debutando. ¿Qué más le van a brindar al público que cada día es más sexy gente? Tanto así, es que ella, ella se elevó mucho. Se elevó. Ok, además, recordemos lo que puso Televisión de Visión en el comunicado. La décima edición de Mira Quien Baila a Hostal regresa a Domingo en Familia. Tiene una edición con la temporada más intensa y reñida hasta el momento. Renovada con un nuevo talento, elenco de celebridades que incluye a reconocidos actores y actrices de Hollywood y México. Cantantes e influencers con habilidades avanzadas de baile que competirán por una organización benéfica de su elección. Me estoy asegurando que se lo leí bien. Yo me emocioné, famosa. Dije yo, chale. Reconocidos actores y actrices de Hollywood. No, hombre. Y saben que ni siquiera la lancé tan alta. Dije yo, pues no vamos a esperar que llegue Salma Hayek o alguien así como Brad Pitt o alguien de Marvel Comics. No, no, ni esa me la lancé, famosa. Sino que pensé a alguien así, ¿verdad? Familia Lit. Familia Lit. Estoy, híjole, tan decepcionada, tan decepcionada. Ok, vamos a conocer a la gente y ustedes aquí me van a decir donde miren los hollywoodenses, artistas y actores hollywoodenses, artistas mexicanos de renombre, cantantes e influencers con las habilidades avanzadas de baile. Empecemos con, y voy a hacer esto para no piensen malos entendidos de que puse uno primero uno a otro. Nada de eso. Vamos a mostrar los famosos en orden alfabético para que no estemos de que favoritismos o este va primero, este está mejor. Vamos a empezar con Jorge Ansaldo, mexicano, que ustedes escucharon que dice ahí participantes de hollywood, actores y actrices de México, cantantes e influencers con habilidades avanzadas de baile. Se supone que aquí todo el mundo es famoso y muy hábil en el baile. Ok. Mire, miren ustedes como anuncian a Jorge. Dice, él será una de las caras nuevas que conoceremos a través de Mira que va a las stars, influencer, creador de contenido, youtuber. O sea que es youtuber. Tiene muchos seguidores quienes están pendientes de sus historias en su canal de YouTube. Los rules, o es el toroos, los rules. Simpático, parlanchín y decidido. Jorge fue el elegido influencer latino favorito en los Kids Stories Awards en el 2020 de Estados Unidos. Ok. ¿A dónde está algún background de nivel de baile? ¿Qué va a estar reñida la competencia? ¿Dónde está la fama? Porque de Hollywood y de México, no, perdón, actriz, actor, cantante, lo que él es, es un influencer. Eso es todo. Ok. Ahora la siguiente. Ay, hasta me, es que me da una cosa, familia, que no, no tengo nada, déjeme aclarar, no tengo absolutamente nada en contra de esas personas, de los participantes. Nada en contra. Ok. Nada en contra, pero lo que sí me choca es que me quieran vender una historia, me quieran ver la cara de. Con ojos infrativos. Sí, que le quieren ver la cara de uno de pentonto, ¿verdad? Con decirle otra cosa diferente. Bueno, la siguiente es Ana Isabel, de Puerto Rico. La conocimos cuando ganó el reality de canto Viva el sueño. De lo que en aquella época era Telefutura. Ni yo existí cuando estaba Telefutura, familia. No miraba español. Actual ahora es Unimás. De ahí lanzó su primer disco y luego tomó el rumbo de Hollywood y Broadway. Participó en West Side Story, Stranger and Big Dogs, entre otras. Comida quien baila All Stars. No solo regresa a los riadres, sino también al mercado de habla hispana. Nunca la he visto en mi vida, familia. Sinceramente. Con perdón a ella, yo no la he visto. ¿Qué? ¿Qué está haciendo en Stranger and Big Dogs? ¿e dos obras? Creo que hay obras, pero, let me voy a... Dice aquí que tomó el rumbo de Hollywood. ¿Dónde está el rumbo? ¿Se perdió? ¿Qué fue lo que pasó? porque sinceramente y a stranger amigos nos está averiguando esas películas o series o no sé qué es lo que participó West Side Story ya se sabe que es una obra de teatro que también la han hecho en película, en serie en fin pero lo demás, pues díganme ustedes quién es alguien la conoce de ustedes por ahí tiene tanta fama internacional no para mí, tal vez no, para muchos de ustedes tal vez, ahora o sea que hizo trabajo para la pantalla chica no estoy minimizando su trabajo que quede claro, estoy hablando de que el problema de esta temporada la verdad es que no hay nadie de renombre así que sea como pongamos que digan esta temporada va a participar Irina Baeva de ahí está el morbo va a participar Jordi Basan qué otro podemos poner de los más famosos ahorita como cuando participó Dayanara Torres me entienden, entienden lo que les estoy diciendo no estoy minimizando ni poniendo en bajo el talento ni el trabajo de esas personas pero sinceramente no son con todo ese esa bandeja de plata que les dijo que nos lo sirvieron no es ok ahora tenemos a Gabriel Coronel de Venezuela ese si lo conocemos sería como para mí el más famoso ok sería el más famoso para mí Gabriel Coronel de los ojos lindos si you know that he's going on with some girl que se va a casar no, 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 no. Oh wow ya le salió novia no sabía que Tamiko está enamorado de Gabriel Gabriel Coronel pero la decisión es decisión es decisión Oh, no, familia Alec, ya la perdimos. Está enamorada de Gabriel. Gabriel se va a casar, he's gonna get married. He's off the market. His girlfriend has a little girl. Ya me estoy entrando el chisme, familia. Que la prometida de Gabriel que es una hija. Él se va a casar con ella. No me... Ahorita no recuerdo cómo es que se llama. But you can go ahead. Oh, wow. Tamiko está herida de su corazón, familia. Su primer heartbreak. Oh, mi hermanita. Necesito consolar la familia. Está herida de su corazón, pero... Ahora regresando al tema principal. Gabriel Coronel, mándale ahí un corazoncito o algo allá, Tamiko. Palabras de consuelo. Dígale que está lleno, lleno el universo de estrellas. Está lleno el universo de estrellas. Donde ya puedes coger otro galán. ¿Ok? Hay muchos galanes ahí. En fin. Pues lo de Gabriel, pues ustedes ya saben. Ese es su tercer reality. Participó en el mundo de MasterChef Celebrity. Univision, tu cara me suena. Y ahora mira que más de All Stars. ¿Lo conocemos más? Sí. El actor ha protagonizado varias telenovelas. Es protagonista de telenovela. También es cantante. Lo hemos visto conduciendo varios shows. Y especiales para la cadena que ahora lo verá bailar. Lo hemos visto. Él para mí sería el más conocido, el más famoso del grupo. Ahora tenemos a Michelle. ¿Cuál es su nombre Michelle? Michelle González. Sí. ¿Quién es Michelle González? Porque yo no la conozco. Es la primera vez que la miro en toda mi vida. Ah, productora y actriz. Productora de qué? Me gustaría saber. Que ha producido. Univision. Ella se ve bien producida ella misma. Pero producir qué? Ok. Univision la presentó como una de las niñas consentidas de Televisa cuando era pequeña. Ok. Tal vez es a child actor. Peor así que voy a conocer yo. Tal vez usted. Tal vez algunos de ustedes ya mitas sentidas. Que tal vez ya me llevan un poquito más. Están más adelantados que yo. ¿Verdad? De los años. Me puede decir si de verdad es. Es una mega estrella en México. Ya de adulta ha participado en mi fortuna de Samarte. Vencer el miedo e imperio de mentiras. Como protagonista de estas telenovelas. No lo creo. Creo que no. Ni una de estas. Novelas protagonizó. No sé quién es. Ok. Tal vez ahí ustedes me pueden decir. Ahora tenemos a Brenda Kellerman. Que lamentablemente como la conocí yo. De una manera triste. Fue cuando se le murió su bebé. Ay me metí el corazón. Pero de ahí familia. Sinceramente yo no la conocí antes de eso. Es de Costa Rica. Solo que ahora pues es más mexicana que cualquier otra cosa. En México vive. En México ha trabajado como actriz, modelo, representadora. Es la esposa de Ferdinando. Ese es uno de los nombres más difíciles para mí pronunciar. Aquí les va. Ferdinando. Ferdinando. Y también acompañamos su dolor. Y como les digo. Y nos enseñó con su interés. Cuando falleció uno de sus gemelitos. Nació como les dije en Costa Rica. Pero si son famosos de México. Conduciendo Telejito. Puede ser que por eso yo no la conozca. No tiene fama internacional. No la tiene. Excepto por esa situación. Esa mala situación. Que vivieron. ¿Verdad? Y también participó en algunos episodios. De cómo se dice el dicho. Y Campus de Sombra. Campus de Sombra. Ahora la próxima. Que para mí. Increíblemente. La conozco. De verla. Pues. En las redes sociales. No me recuerdo. Creo que también la vi. Un programa de baile. Tal vez. El mexicano. ¿Cómo se llama el mexicano? Baila por una. Bailando. Bailando por una. Bailando por un sueño. Ajá. Recuerdo. O era por la. Ya. Ya ni. Ya ni recuerdo. Adquieres la máscara. Ajá. En quién es la máscara. Ok. Baila espectacular. Para mí. Ella es como. Ella sí tiene nivel de baile. Es la que más ventajas. Para mí. Tendría en este riadero. Ganó. Tiene la máscara. Participó. En bailando por un sueño. De Televisa. Por lo cual. Conoce el formato. A la perfección. Y también. Otro lado. Ya que fue jueza. De pequeños gigantes. O sea que. Para mí. Ella ya ganó. ¿Qué cosa puede decir? Ella ganó. Al menos que alguien tenga. ¿Qué es uno de los más likes en los S.R.I.R.A.M. 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 La gente. Dice Tamiko. Que está emocionada. Está bien. Está bien emocionada. Con su participación. Esa es la que más fama tiene. Por ahorita. Que más likes han recibido. En las redes sociales. De la gente. De los fans. De Mira Quien Baila. Con su participación. Creo que aquí le vamos a dar gustazo. De verla bailar. Los chavos van a disfrutar. Y la chava también. ¿Verdad? Cuerpazo que tiene. ¿Qué les puedo decir? Para mí. Ella sería como. No como la más famosa. Porque ya hablamos de que el más famoso sería. Pues. Gabriel Coronel. El ex novio de Tamiko. Virtual. El de sus sueños. Ok. María León tiene 5200 likes. 5200 likes tiene. Ha comparado a los demás. Que tal vez serán algunos. Pues. Fernanda. Fernanda. Y Brenda. Tienen 2,000. 2,000. En los esposos. What about the guy that you like? The Gabriel guy. Ah. Pobrecito. Pobrecito. Dice Tamiko. Solo los likes de ella tiene. 350. 351. Porque Tamiko le acaba de dar un like. No. ¿Verdad? Pero en fin. Ok. Ahora. El siguiente. Miguel. Ay. Que ya me está costando. De seguir aquí la onda. Con él es aquí. Yeah. Miguel. Where is he? Bien. Encuentro su. Miguel. Miguel Martínez. Ajá. Miguel Martínez. Como lo pueden ver ustedes aquí. Otro de famosos. A quien descubrimos en Estados Unidos. A través de un reality. La cadena lo presentó como músico. Y estrella de reality. Participó de la mexicana. Y el güero. Empecer el pasado. Y vencer la ausencia. Ah. Who is he? Porque es mexicano. No. No. Dice aquí que lo descubrimos en Estados Unidos. What was he doing before? No. Ya. Pero es de México. Bueno. No sabemos ahorita. Miguel Martínez. Estamos investigando. Que dicen que lo descubrieron en Estados Unidos. Maybe he's done something. Miren. Yo no conozco ni a esta gente familiar. ¿Qué dicen que es de Sinaloa, México? No. Work. His work. Sinaloa, México. Pues para mí se dio cosas de México. Atrévete a soñar. Atrévete a soñar. La Rosa de Guadalupe. Ha sido su trabajo. En fin. O sea. Es otro actor. Otro actor secundario de programación también de Televisa. Y por último tenemos al esposo de Brenda. Al nombre que se me hace difícil. Mira, Liz. You can do it. Ferdinando Valencia. How was that? Was that good? Yeah, how was it? Pues Fernando Valencia. Pues obviamente el contrato tenía que venir en doble. De haber dicho él. Pues invitaron. Me invitan a mí. Pues inviten a mi mujer. Para que haga otra participante. Y así nos vamos juntos. Él es más conocido también por las novelas mexicanas. Nunca ha sido protagonista. Pero tiene más influencia en México como actor. Lo acompañamos de cerca cuando uno de sus gemelos. Pues ya saben ustedes. Perdió la batalla de vida. Y luego pues falleció. Ay, qué cosa mal. Es eso. Como les digo. Yo conocí a Fernando. Y aprenda por eso. De ahí no sabía de ellos. Sinceramente. Y también las personas que miran más telenovelas mexicanas. Pues los conocen. Que yo sé que ha estado en diferentes. Estuvo en La Mexicana y el Güero. Va a ser el pasado. Como tú no hay dos. Y también tiene su historial en reality. Ya que fue uno de los famosos en cocinar en MasterChef VIP. Ahí es todo. Ahora me quedé todavía aquí esperando. Y dije. Bueno, la gente de Hollywood que iban a ver competencia. Tal vez me los fallé. Voy a ir a ver la lista otra vez. Tal vez no me llegó ese pedazo. Tal vez me lo fallé. Tal vez se les olvidó mencionarlo. ¿Dónde está esa parte que iban a decir que iba a ser una cosa espectacular? ¿Dónde está? Pues me quedé esperando. A mí. Me quedé esperando. ¿Será que hay alguna razón por qué son los famosos mayormente de México? Si se dieron cuenta hoy solo está. Sinceramente Brenda yo ni la consideraría de Costa Rica. Si no te diría que es mexicana. Porque tiene años de estar ahí. Tal vez Gabriel Coronel. Ana Isabel. Es la única que es de Puerto Rico. Y Gabriel Coronel de Venezuela. Y Brenda de Costa Rica. Y todo el resto de México. ¿Por qué será? ¿Qué opinas tú? ¿Fracaso total? Ya le damos el decir. Fracasaron. Este va a ser como la peor temporada. Un fracaso anticipado. Como yo le diría. Porque mi opinión me ha ido a opinión familia. Sinceramente después de ver la lista. La única que tal vez jalaría ahí público. Sería a María León. ¿Verdad? Porque es una preciosidad. Saber bailar. Saber moverse. Muy sexy. Creo que llamaría mucho la atención. Pero. Y también Tamiko. Pues. Estaría bien prendida en la televisión. Viendo a Gabriel Coronel. Que le digo. Pues. Yo también. ¿Verdad? Ahí me pondría la parte. Para acompañar a la familia. Para acompañarla. Porque ya ella. Ya le puso el ojo. Yo ya. Ya no existe para mí. Gabriel Coronel. Entonces. Se lo dejo a ella. ¿Verdad? Cuando yo mire a alguien. Primero le digo. Stay away. Apártate. Ese es mío. Yo lo vi primero. Así hacemos familia. Yo respeto. Pues. Mi cuñado. Gabriel Coronel. Lo vamos a apoyar. ¿Verdad? Pero de ahí. Familia. No, por favor. Te vas a dejar ir. Oh my God. Habiendo tanto talento en otros países. Para poder hacer más. Como lo han hecho en otras temporadas. Han puesto conductores de los programas. Ha sido más variado el asunto. Más divertido. No sé. Me hubiera gustado que hubiera más. Como algunas mezclas de gente de televisión. Como conductores. Tantos conductores que tienen ahí. Tal vez porque ya se están poniendo viejos. Y ya cuando uno ya está avanzando. Le da. Ya le dolen todos los huesos. Familia. Si a mí. A mi corte. Me empezaron ya a doler los huesos. No. Pues me imagino ya. A los que ya me llevan. Mías. 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 Tiene que ser así. En fin. ¿Qué opinas tuya? A mí está bien ascendida. Con mucho neván para comentar. Los emocionan. Están tristes. ¿Qué opinan? Yo les di mi opinión. Mi medio opinión. Gracias por respetarla. Yo también me encantaría saber la tuya. Y también la respetaré sobre este tema. Recuerden. Encender bien su llamita color neón. Para comentar. Y tengo que decir que estoy muy de acuerdo. Con todos los que han opinado. En el video. De. El que hicimos de los despidos de Telemundo. Del programa hoy día. De la posibilidad de que se vaya Damari. Nacho Lozano. Está horrible la situación. Como está. Como la están viviendo ahorita. Las personas de Telemundo. Que son muy de acuerdo con muchos de sus comentarios. Si no lo has hecho todavía. Me encantaría saber. ¿Qué opinas sobre lo que está pasando? Entérate de todos los detalles. Haciéndole clic al video. A continuación. ¿Qué opinas sobre lo que está pasando? Gracias.